Aleluya Aleluya El vino de esta vida El vino de esta vida A Dios Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios El vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vine a adorar A Dios El vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Dile a señora que has venido En esta noche Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Su nombre Vine a adorar A Dios Una vez más Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Vine a adorar A Dios Ven a adorar A Dios Ven a adorar A Dios El vino a mi vida El vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón En un nuevo corazón En un nuevo corazón Hemos ven a adorar Hemos venido Hemos venido Hemos venido de diferentes lugares Incluso de otros países Han venido Para solamente adorar A Dios Yo vine a adorar A Dios Adiós El vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que pido que Vine a adorar Adiós Adiós Vine a adorar Adiós Vine a adorar Adiós Adiós Aleluya